Esta es la cuarta parte Y si logro llegar hasta el final de lo que tengo aquí Pues es la última parte del mensaje Frutos dignos de arrepentimiento Santo Dios Libro de Mateo capítulo 3 Verso 7 en adelante Si usted lo tiene dígame amén Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Al ver Él Que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo Les decía Generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham Tenemos por padre Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham A un de estas piedras Y ya también el H está puesta a la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Amén Oremos Dele la mano que está a su lado Al frente y atrás Y dígale hay que hacer frutos dignos De arrepentimiento Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Vamos a predicar tu palabra en el día de hoy Te suplicamos que nos permita Predicar esta palabra con libertad Dame esta palabra con unción Dame la Dios mío Con esa unción de tu espíritu A la cual me tienes acostumbrado Sea palabra viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Que mientras yo la predico Haya espíritu de adoración y de alabanza En los labios de este pueblo En el día de hoy Padre mío Padre mío Predicaré tu palabra Y lo haré Para gloria y honra de tu nombre En el nombre de Jesús Señor Amén A su nombre Se puede sentar Recuerde que los bancos No apagan el fuego Yo los he escuchado Ustedes alabar a Dios Bastante en esta tarde Usted cree que todavía Lo puede alabar Aunque esté sentado Se puede Se puede alabar El Señor sentado Seguro que se puede Se sentó el cuerpo Pero no la lengua Manténgala en adoración Ante la presencia Del Señor La semana pasada Concluimos con la parte En la cual estábamos hablando Acerca Del nuevo nacimiento Y Hoy Queremos entrar de lleno En esa parte Que le hemos puesto Por el tema Este mensaje Frutos dignos De arrepentimiento Cuando una persona Ha aceptado a Cristo Como salvador De su alma Y ha tenido El nuevo nacimiento Tiene que haber En esa persona Lo que la Biblia Llama frutos Y Juan Aquellos Religiosos Que se acercaban Al bautismo De él Les decía Hay que hacer Frutos Dignos De arrepentimiento De arrepentimiento Que tiene que ver Mi amado hermano Con La vida Que hay que vivir Después que uno Acepta a Cristo Como salvador De su alma Hemos dicho Ya en Innumerables ocasiones En este altar Usted se convierte A Cristo Se arrepiente De corazón Cuando lo está Haciendo En el momento Que se oró Por usted Que se hizo La oración Es más Puede ser Que no Que no lleguemos Ni tan siquiera Orar por usted Que no nos De tiempo Para eso Solamente Usted Pasó Al frente Con el corazón Arrepentido Y antes De que se orara Por usted Cayó al piso De un infarto Cardiaco Y se murió Pero sabe que Aunque no se le hizo La oración Como quiera Cristo se lo llevó Porque la oración Es sencillamente Una confirmación Del acto Que usted Está haciendo En el mismo momento Que usted pasó A aceptar a Cristo Como Salvador La Biblia dice El que me confiesa Y usted lo está Confesando Delante de los hombres Yo también Le voy a confesar A él Delante de mi padre Y de los ángeles Que están en el cielo Usted lo aceptó Se murió Se fue para el cielo Usted lo aceptó No se murió Entonces tiene Una vida Que vivir Tiene que vivir Tiene que vivir Tiene que vivir La vida cristiana Una vida Que esté Mi amado hermano A la par Con lo que usted Dice ser Una vida Que se eleve Al nivel De la Biblia Que usted va a empezar A cargar Y esa vida Juan la llama Una vida Llena de frutos Que son Dignos Propios De una persona Arrepentida Juan el Bautista Hizo énfasis En la importancia De que el arrepentimiento Fuera Evidenciado De una forma De una forma Externa El inicio De algo nuevo Que ha comenzado En nuestro corazón La luz Del evangelio De Cristo Ha iluminado Nuestra alma Para arrancar De nuestro corazón Todo aquello Que desagrada A Dios Y este evangelio Que estamos Predicando Es como una semilla Que ha caído En buena tierra Y va a desarrollarse Y a dar fruto El evangelio Tiene que dar Fruto La semilla Buena Usted la siembra En un terreno Bueno Y crece Para dar fruto En un corazón Verdaderamente Arrepentido Hay frutos Que ocurren Al momento Del arrepentimiento Y hay otros Que irán Brotando Irán saliendo Gradualmente Pero hay Cosas Que ocurren En la vida De uno Por causa Del arrepentimiento Que ocurre En mi amado hermano Instantáneamente Esa fue Mi experiencia Personal Cuando yo Me convertí A Cristo Me recuerdo Que hubieron Frutos Inmediatos Y esos frutos Inmediatos Hicieron Que Al otro día Después de yo Haber aceptado El Señor Cuando salí A la calle Había personas Que me preguntaban A mi Oye A ti te pasa Algo Y yo Porque tú me dices Que si me pasa Algo Tú te ves Raro Tú te ves Diferente No pasas Un mes Para que Hallaran La diferencia Ya Al otro día Notaban Que había Algo Diferente En la vida De uno Y yo Le tenía Que decir Bueno Asesté A Cristo Como salvador La noche O te metiste A la religión No 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 lo metí A la religión Estoy En Cristo Que es lo mismo Que decir Que Cristo Está dentro De mí Alabado O sea Dios En esta hora Porque las religiones No cambian Pero Cristo Cambia Y por eso Es que usted ve Que hay gente Dentro de las iglesias Que no cambian Porque en vez De estar en Cristo Se metieron A la religión Y usted tiene Que preguntarse Si está en Cristo O está en la religión En Cristo Hay cambio En Cristo Hay fruto No todos Los frutos Salen Completamente Pero comienza Una obra De transformación En la vida De uno Y hay frutos Que ocurren Al momento Y hay otros Que son de forma Gradual Pero ahora mismo En este tiempo Usted ve que a veces Las personas Se convierten Mi amado hermano Y pasa un mes Pasan dos meses Pasan tres meses Y usted se queda Esperando a ver el fruto No se ve el fruto Tres meses Todavía Todavía están igual Y yo tengo Gente aquí Que llevan Como nueve años Visitando Y todavía Están igual Mi alma Me quedo esperando El fruto Y no lo veo Todavía Y es que el fruto Tiene que salir Para afuera Si el árbol Fue bien sembrado Si la semilla Cayó en buena tierra Tiene que haber Tiene que haber algo Que salga Para afuera De buen fruto Santo Dios Para siempre Que la gente De la iglesia Diga Oye esa persona Cambió Esa persona Se ve diferente En esa persona Está pasando Algo bueno Pero cuando nueve años Después La gente viene Donde uno Y le dice No pastor Esa persona No cambia Pues ni yo lo veo Ni la gente Tampoco lo ve Y ahora estamos Predicando el mensaje Que pertenece Al último tiempo Este es el mensaje De los últimos días El mensaje De arrepentimiento Porque ya no queda Mucho tiempo No queda mucho tiempo Para pasar manos No queda mucho tiempo Para estar Mira Y cantándole Canciones de cuna A la gente No queda tiempo Para dormir Si estás dormido Despiértate La trompeta Va a sonar Y Cristo Viene a buscar Gente que esté Dando fruto Digno de arrepentimiento Cuando yo me convertí Al Señor Hubieron cambios Intantáneos Intantáneos En mi vida Visuales Que se veían Hubieron otros Graduales Y esos graduales Tenían que ver Con cosas Que tal vez No se veían Pero que estaban Dentro de mi Una de esas De esos cambios Que fue gradual Es que Que yo siempre He hablado de eso Porque yo digo Que era lo más malo Que yo tenía Cuando me convertí Era mi carácter Mi mal genio Yo a mí Me daban unos enojos De infierno Como todavía le dan A algunas personas Que yo conozco Aquí en esta congregación Sonría Que Cristo le da A mí Yo también Yo no vine a jugar Con usted Ni usted está aquí Para jugar Conmigo tampoco Aquí estamos Para hablar Palabra de Dios Aquí cuando yo estoy En este altar Yo me entro a palos Hasta a mí mismo Así que si no tengo Misericordia conmigo ¿Usted cree que voy a tener Misericordia con usted? Lo que le caiga Lo coge Y si no le cae Páselo Déjelo pasar Que alguien Estará por ahí Para cogerlo ¿Ah? Santo Dios Gloria al Señor No yo tenía Un carácter malo 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 Muy malo Demasiado Demasiado De malo Un carácter De infierno Era infernal Mi carácter En el mundo Eso era horrible Y todavía Después que me convertí Al Señor Seguí teniendo Problemas Con mi carácter Como por espacio De tres a cuatro Meses Salía esa cosa Mala de mí Por cualquier Bobería Por cualquier Tontería Explotaba Pero había Una diferencia Ahora Antes Yo explotaba Y hasta Me les Enliaba Los puños Con el que Fuera Y después Que salía De la pelea Que fuera Yo me sentía Feliz Me sentía Contento Me sentía Como que Al explotar Había sacado Para afuera Algo que estaba Dentro de mí Que tenía que salir Pero ahora Cuando eso Pasaba En mí Yo terminaba Llorando En un rincón Pidiéndole Perdón A Dios Algo en mí Me decía Eso no está Bien No está Correcto Hay personas Que se pasan Justificando Lo que es Injustificable Hay personas Que tienen Actitudes Malas Que hacen Tiempo Ya que Debieron De salir De ellos Y no salen Porque cada vez Que esas actitudes Se manifiestan En ellos Ellos Las justifican Y mientras Tú justifiques La maldad Que está en ti La maldad Nunca se irá La maldad Hay que aceptarla Como lo que es Maldad Y usted no tiene Que tener miedo De aceptar Que en usted Hay maldad Usted mismo No dice Que no somos Todos perfectos ¿Por qué Lo que quiere decir Una persona Que dice Yo no soy Perfecta Está diciendo Que hay algo De maldad En su corazón Tal vez No al nivel Que lo había Antes de convertirse Pero hay maldad Y la maldad Está ahí Está en nuestra Carne Y por eso Es que la Biblia Dice Que hay una batalla Una guerra Entre el espíritu Y la carne Y dice Que ambos El espíritu Y la carne Si oponen Entre sí La carne Te quiere jalar Para un lado Y el espíritu Te quiere jalar Para otro La carne Te quiere jalar Para el beauty Para que te corten El pelo Y el espíritu Te dice No para allá No Mejor quédate En tu casa Para que te crezca Mujer Santo Y es una batalla Entre la carne Y el espíritu La carne Jala para un lado Y el espíritu Jala para otro ¿Ah? Pero eso No existe No existe Cuando tú Estás en el mundo La carne Te pastorea A donde a ella Le da la gana Tiene el control De ti Tiene el control De tu vida Tiene el control De tu mente Controla tus pensamientos Y te lleva Por donde gusto Y gana le da Haces la maldad Cometes el pecado Y no Conoces lo que es Arrepentirte de eso En ocasiones Puedes sentir Cierto tipo De culpabilidad Pero la culpabilidad No es Arrepentimiento Entonces Cuando llegas a Cristo Es diferente Hay algo En uno Que se compunge No importa Cuantos años Lleves en el Evangelio Yo tengo Ahora mismo 57 años De edad Voy a cumplir 38 años En el Evangelio Todavía mi corazón Se compunge Cuando hago Cualquier cosa Que a Dios No le agrade Hay algo en mi Que me lo deja saber Si en usted No hay algo Que le deja saber Mi amado hermano Cuando usted hace Algo que está mal Entonces Algo anda mal Con usted Porque en todo Verdadero cristiano Hay algo Dentro de uno Que le hace sentir Cuando ha hecho Algo que no está bien No estoy hablando De si lo dejaste O no lo dejaste Estoy hablando Que todas las veces Que lo hagas Hay algo en ti Que te deja sentir Que estás mal Que te dice Eso no se hace Como los padres A los niños A los niños pequeños Eso no se hace Y entonces usted Se compunge Dentro de usted ¿Por qué? Porque usted no quiere Agradarse A usted mismo Usted quiere Agradar a Dios ¿Cuántos quieren Agradar a Dios? Y el que Quiere agradar a Dios Anda buscando Una palabra buena Anda buscando Una palabra Que lo cambie Una palabra Que le hable Una palabra Que lo transforme Una palabra Que lo redalguya Una palabra Que lo confronte Hay personas Que no quieren Ser confrontados Por la palabra Pero la palabra Es una palabra De confrontación La Biblia Nos manda A nosotros A redalguir La palabra Redalguye Y yo llevo Con este mensaje Cuatro domingos Aquí Predicando Una palabra De confrontación Para aquel Que la quiera Aceptar Para aquel Que quiera Ser cada día Más perfecto Para aquel Que quiera Limpiarse Más cada día La Biblia dice El que esté limpio Que se limpie Más Para aquel Que se quiera Limpiar más Estoy trayendo Una palabra De confrontación Desde este altar Tres o cuatro meses Había días Que llegaba El culto De la iglesia Y me iba Al altar A llorar Desde antes Que comenzara El devocional Comenzaba El devocional Y ahí me quedaba Hasta que se acababa El culto Cuando despedían El culto Yo me levantaba Con los ojos Hinchados Inflamados Habían hermanos Que se acercaban A mí Maronardo Le pasa algo Y yo le decía Si ore por mí Pero no le contaba Nada A veces me daba A veces me daba Vergüenza Porque había Ocasiones Que Los desabrustos Míos Eran con Mi propia Mamá Y yo sabía Que eso no podía Ser así Entonces No pero ¿Cómo yo voy a Tratar a mami así? Y yo me decía A mí mismo ¿Cómo es posible Que yo haya sido Libre de la droga Y del licor El mismo Momento Que Cristo me salvó Y esto Todavía estoy con esto Pues sabes que Hay cosas Que son más malas Que los vicios Peores que los vicios Y tú no te das cuenta Que tienes algo en ti Que es peor que el vicio Hasta que te quitan El vicio Y entonces Te quitaron el vicio Pero hay otras cosas Que todavía Están ahí molestando Perturbando No te la pueden quitar Pues sabes que Ese algo Que todavía no se ha ido Ha sido peor Que el mismo vicio Que tú tenías ¿Por qué? Porque el vicio Está fuera de uno El vicio es algo ¿Qué es licor? El licor está fuera Tú lo metes adentro Cigarrillo está fuera Tú lo fumas Droga está fuera Lo metes adentro Así que como está fuera Lo dejas Y se quedó afuera El problema Con la carne Es que está dentro Está dentro de ti Y todo lo que habita Dentro de ella Te acompaña Donde tú te mueves Y ahí es donde Entra el arrepentimiento Y el nuevo nacimiento El sentir dolor Y pena Por haber ofendido A Dios El limpiarse En la sangre Del nazareno Y entrar En lo que la Biblia Llama El nuevo nacimiento Y se cumple En uno Lo que está En segunda de Corintios 5 17 De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son Hechas Nuevas Tiene que ver Con lo que hay por fuera Y tiene que ver También con lo que hay Por dentro Pero mis lágrimas Mi llanto Trajo los resultados Apropiados Llegó un momento En mi vida Que una persona Me hizo algo Y cuando me lo hizo Yo me quedé Tan tranquilo Tan calmado Que yo dije Si hubiera sido En otro tiempo Y cuando dije Si hubiera sido En otro tiempo Ahí me reí Y dije Oh Aquí está pasando Algo conmigo Estoy cambiando Y créame Dios Me ha cambiado De una forma tremenda Oye hermano Y me dejó Solamente un poquito De mi carácter Para poderlos pastorear Ustedes Porque si no me lo ve A ustedes me aplastan Dale un aplauso A Cristo Y sigo A su nombre Santo Dios Cuando Jesús Inició su ministerio Luego de volver Del ayuno Por 40 días Y 40 noches En el desierto Declaró en Marcos 1.15 El tiempo Se ha cumplido El reino De Dios Se ha acercado Arrepentido Dijo Cristo Y creed En el evangelio Miren lo que dijo El tiempo Se ha cumplido Dijo él El reino De Dios Se ha acercado Y si en algún Tiempo El reino De Dios Está cerca Ahora Que estamos En el final De los tiempos Y si Cristo Iniciando Su ministerio Dijo El tiempo Se ha cumplido El reino El reino De Dios Se ha acercado Arrepentidos Cuanto más No se va a predicar El mensaje De arrepentimiento Ahora Cuando se acerca El final De todos los tiempos Cuando el nazareno Está a punto De levantar A la iglesia Mire el presidente De esta nación Le ha pedido Al tribunal Supremo Que Invalide Como una ley Inconstitucional La ley Que declara El matrimonio Como una unión Entre un hombre Y una mujer En esta semana Se lo pidió Usted No lo leyó No lo escuchó Debe de seguir Los pasos Que está dando Aquel Por el que usted Votó ¿Ah? Hello Usted vota Por un candidato Y después Que vota Por él Ya no le sigue Los pasos Sígale Los pasos A la inmoralidad Que está saliendo De allá arriba Pero yo me acuerdo Que antes de las elecciones Yo dije aquí En este altar Predicando Que si ese hombre Ganaba las elecciones Entonces la maldición De Dios Ya estaba Sobre este país Y eso está Grabado De la misma forma Que está grabado Cuando salió El nuevo papa Que predicando Aquí en este altar El mensaje Lo que al papa Se le olvidó Dije que este papa Que entraba Era un papa De corta duración Está grabado También Pero a muchos De ustedes Escuchan los mensajes Y después se olvidan De lo que escucharon Ahí no hay aplauso Para Cristo Pero está grabado Y el que viene ahora Es el que va A adelantar Los pasos Del anticristo Sobre la faz De esta tierra Y de eso Hablaremos En otra oportunidad Todo está cayendo En su cuadro Todo está cayendo En su molde El plan de Dios Se está cumpliendo Todo está ubicándose Dentro de la manifestación De la profecía De Dios Esta nación La está tomando En contra Del pueblo de Israel El presidente Ha colocado líderes Que están en contra Del pueblo de Israel Le están vendiendo Almas a naciones árabes Que están en contra Del pueblo de Israel Todo Todo se une Mi amado hermano Mientras más cerca Está la profecía De cumplirse Más hay que escuchar El llamado del Señor En Marcos 1.15 Cuando dice El tiempo se ha cumplido El reino de Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creed En el Evangelio Alabado sea El Señor En esta hora Uh Creele en el Evangelio Es decir Creele en su palabra Y creed En el idioma griego Significa Ser persuadido Confiar Significa En ese sentido De la palabra Apoyarse En Entonces Y ese es el significado En el griego Cree en el Evangelio Significa Que debemos Adoptar Tomar Practicar Y vivir La palabra De Dios Oh gloria Al Señor En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento La palabra Arrepentimiento En el griego Significa Cambio de actitud O de propósito En la vida Por eso Juan el Bautista Dice Hacer pues Frutos Dignos De arrepentimiento Lo que significa Que todo hijo de Dios Que se ha arrepentido De su manera De vivir Que ha recibido a Cristo Como su Señor Y su Salvador Debe manifestar Una actitud Diferente En su comportamiento Debe de manifestar Una actitud Diferente En su vida La vida Tiene que ser Una vida Contraria A la vida Que vivía Cuando estaba En el mundo Hoy la gente Quieren venir a la iglesia Y quedarse igual Se quieren quedar Con los mismos Quindalejos Que cargaban Afuera en la calle Pero tiene que haber Cambio Cuantos dicen Tiene que haber Cambio Tiene que haber Cambio Cuantos dicen Tiene que haber Cambio Tiene que haber Cambio Cuantos dicen Tiene que haber Cambio Sabatama Kimashaya Y toda iglesia Que sea de Cristo Va a predicar El mensaje De cambio Va a exigir Que haya cambio No vamos a imponernos Sobre la gente Pero le vamos a enseñar A la gente Usted de verdad Dice que es cristiano Donde está el cambio Porque el que dice Que es cristiano Tiene que haber Cambio Usted dice Que es cristiana Tiene que haber Cambio Usted dice Que lo es Y no hay cambio Yo tengo el derecho De preguntarle a usted Donde está El cambio Porque tiene que haber Transformación Examinemos Los frutos De un corazón Arrepentido Número uno Un corazón Arrepentido Renuncia Al pecado Y cambia De actitud Renuncia A su antigua Manera de vivir De actuar Y de pensar El libro de Especios Capítulo 4 Verso 22 Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo Hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Y que es lo que está Y como comienza diciendo Despojaos Aleluya En estos días Salió una noticia En la prensa Que en una reunión De padres Con maestros Una mujer Para Enfatizar El punto Por el cual Se estaba quejando En la reunión Según la noticia Se despojó De toda su ropa Se quedó desnuda Y tuvieron que llamarle Hasta la policía Pero la noticia Me vino a la mente ahora La leí en esta semana También Y explica bien Lo que es despojarse Despojarse Es quedarse sin nada Lo que hizo ella Por eso es que la noticia Dice Se despojó De toda su ropa Y se quedó desnuda Y la Biblia Nos manda a nosotros A despojarnos Del viejo Hombre Está diciendo Quítalo de ti Despojate Y revístete Del nuevo O sea Quítatelo todo Quédate desnudo Y vuélvete a vestir Pero no estoy hablando Literalmente El señor Reprenda al diablo Quita al viejo Hombre Y revístete Con el nuevo Una persona Que da fruto De arrepentimiento Posee un corazón Sumiso Y deseoso De aprender Una persona Con fruto De arrepentimiento Es una persona Que se somete Se vuelve Una persona Sumisa Y humilde Reconoce A las autoridades Puestas por Dios En la iglesia Obedece Las instrucciones Que se le dan Es una señal De humildad En que se siente A ser enseñado Pues tiene deseos De conocer La palabra De Dios La Biblia dice En Romanos 13 1 Sométase A toda Toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay Autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Por Dios Han sido Establecidas De modo Que quien se Opone a la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y los que Resisten Acarrean Condenación Para ellos mismos Porque escuché Tres aleluyas Y un gloria a Dios Vamos a ver A veces hay personas Que parecen ser Muy humildes Hasta el día Que tú te tienes Que sentar Con ellos Para llamarle La atención Por algo Que está incorrecto Yo me he sentado Con personas En la oficina Y le he llamado La atención Por algo incorrecto En la iglesia Mire mi amado hermano Y al otro día Parecen irreconocibles Aparecen que no se conocen Transformados Porque saben Que con eso Van a golpear a uno O sea Esto es lo que no le gusta Esto es lo que voy a hacer No le gusta que me ponga esto Esto es lo que me voy a poner Especialmente las mujeres Que mucho se da eso Las mujeres Oye Tienen Aparte del espíritu De vanidad Que siempre Que están los reprendiendo En el nombre de Jesús Cuando se mueve La rebeldía Y la rebelión En una mujer Es un problema Porque entonces Se ponen con unas cosas Yo a veces Me he sentado Con mujeres De la iglesia En la oficina Y les he dicho Mire esto está mal Así así Y les he hablado Y mire esto es lo que La Biblia dice Y mientras estoy hablando El rostro lo tienen duro Mirándome Como que ya están pensando Que es lo que quieren hacer Para darle por la cabeza A uno Después salen De la iglesia Y al otro día Aparecen con el pelo Cortado Pintado Aparecen bien Embarraje en pintura Y yo Pero que paso ahí Padre santo Me quería matar De un susto Porque me asusto Cuando veo Esas Esas transformaciones Así Pero al final De todo Que es lo que Me muestra eso Me muestra Que la persona Que lo hace No tiene un espíritu Sumiso Que tiene un espíritu De rebelión Lo que quiere Es guerra Y yo no estoy Para entrar en guerra Con nadie No Usted Usted quiere guerra Va a tener que irse A pelear con otro Porque yo peleo Con el diablo Y con los demonios Cuando una persona Se revela contra mí A mí me da Lo que me da Es lástima Con la persona A veces yo digo En mi casa A mi esposa Me da lástima Con esta persona Y mi esposa Me dice Bueno pues ahora mismo Yo no sé Como que a mí No me da tanta lástima Me dice a veces Y yo digo A mí me da lástima Lástima es lo que me da Porque yo sé Que la rebelión Lo que va a traer Al final Son contratiempos En la vida De la gente Si a uno Le hablan algo Por la palabra Uno lo que tiene que hacer Es darle gracias A Dios Que tuvieron El amor Por el alma De uno De corregir a uno Y de hablarle La palabra Dale gracias A Dios Que tienes un pastor Que te habla la palabra Dale gracias A Dios Que tienes una pastora Que te ama tanto Que te habla la palabra Que te llama la oficina Que te llama la atención Dale gracias A Dios Por eso Que hoy en día Por ahí hay un montón De gente Que dice que son pastores Y lo único que aman Es el dinero De la gente Que tienen en la iglesia Y no predican duro No predican de arrepentimiento No hablan de cambio No hablan de nueva criatura Porque no quieren Que nadie se moleste Que nadie se enoje No quieren que nadie se vaya Pero aquí Mi amado hermano Predicamos todavía Santidad Arrepentimiento Cambio Porque amamos tu alma La amamos más Que tu dinero Pero hay gente Que están buscando Predicadores Que le hablen Lo que ellos quieren Escuchar Y sabe que Esa gente Que están así Que lo que quieren Que le hablen Lo que ellos quieren Escuchar Están encontrando Los predicadores Que quieren En estos días Escuché un predicador Que tiene Más de 10 mil personas En su iglesia Decir En el mensaje Que predicó No me lo contaron Yo lo escuché Que cuando Pedro Bajo la unción Del Espíritu Santo En que empezó a orar Y el Espíritu Santo Comenzó A bautizar Y vino el mago Y le dijo Y le ofreció Dinero Para que ellos Para que Pedro Le diera a él Del don que había En él Para él también Usarlo Que Pedro Lo reprendió Y le dijo Tu dinero Perezca contigo Que has pensado Que el don de Dios Se compra Con dinero Porque el don de Dios No se vende Hermano Por eso es que Este altar No está a la venta Y el mensaje No está a la venta Y una persona Puede ser El mejor Dismador De esta iglesia Y decirme Si usted sigue Predicando así Yo me voy De aquí Pues sabes que Yo voy a seguir Predicando así Dios se las puede Arreglar muy bien Sin tu dinero Esta obra No es mía Esta obra Es de Dios Alabado sea El Señor En esta hora A esto aquí Le pertenece A Dios Dios tiene Una responsabilidad Con lo que es De él Aquí se va a seguir Predicando la palabra Este don Que hay aquí No se vende Ni se cambia Por dinero Y ese predicador Dijo que Pedro se equivocó Cuando lo reprendió Pedro debió De cogerle el dinero Y darle lo que tenía Como si Pedro Lo pudiera dar ¿Qué autoridad Tiene Pedro Para darle a otro El don Los dones No vienen Porque los hombres Los dan Los dones Vienen como gracia Y obra De la unción Del Espíritu Santo La Biblia dice Que el Espíritu Reparte a cada uno Conforme a la voluntad De Dios Pero esos predicadores Modernos de hoy Están dispuestos A cualquier cosa Con tal de seguir Llenándose Las arcas De dinero Pero mi amado Hermano La Biblia es clara Hay que someterse A toda autoridad Superior Y de modo Que quien se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean Condenación Para ellos mismos ¿Ah? Y hay personas Que tienen un espíritu Así Es un espíritu De guerra Tienen un espíritu No han cambiado No han cambiado Llevan 19 años 18 años Convertidos Y todavía están en guerra Son gente que pelean Hasta con su propia sombra Hermano Pelean hasta con Hasta con la imagen Que ven En el espejo Sin darse cuenta Que es la de ellos mismos Se paran En el espejo Y miran ahí La imagen que está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere pelear? Están que se muerden A ellos mismos ¿Ah? Se muerden A ellos mismos Gloria al Señor Pero una persona Que ha aceptado A Cristo Está perfeccionándose Constantemente Es un fruto Del arrepentimiento Tú no eres perfecto De un día para otro Ni eres perfecta De un día para otro Ni serás perfecto En el sentido De la perfección Completa Del cien por ciento De perfección Nunca Nunca Solamente hay uno Que es cien por ciento Perfecto Cristo Nació en este mundo Sin pecado Todos los que son Descendientes de Abraham Perdón De Adán Todos los descendientes De Adán Tienen la semilla Pegaminosa Dentro de ellos Pero el Espíritu Santo Nos está perfeccionando Constantemente Uno está consciente De que está en un proceso De renovación Pero que esa renovación No se detiene Está uno dispuesto ¿Está uno dispuesto a aprender Hasta el día De partir de este mundo O que Cristo Venga por la iglesia Uno sabe que Cristo Me quita una cosa Hoy me va a quitar otra cosa Mañana Y treinta años después Todavía te está quitando Y hay cosas en la vida De la gente Que a veces El Espíritu Santo Empieza a bregar Con esas cosas Quince años después De que se convirtieron Hay personas que Que dicen Ay Dios mío Te doy gracias Señor Me siento tan bien Ya no hago nada malo Me siento Ay yo me siento Como Como Que estoy caminando Con Dios Caminó Caminó enos con Dios Y se lo llevó Dios Que pena Que tengo que esperar Hasta el rastro Porque estoy ya Que esto es Como para que Cristo Me lleve ahora mismo Y entonces Después que dice así Le explota una carnalidad Y entonces Pero como es posible Tan santo Que yo me sentía Tan alto que estaba Que yo pensaba Que ya me podía ir Y ahora quince años Después Pastor Mire yo estoy bregando Con esto Quince años Esperó Cristo Que tú llegaras Hasta el punto Donde crecieras En madurez espiritual Para mostrarte Que todavía Te quedaba eso en ti Y que ahora Le toca Te toca Bregar con eso Es como En una ocasión Yo ilustré Aquí en esta iglesia Y lo voy a volver A ilustrar Voy a usarle La tril Para ilustrarlo Ok Usted se convierte A Cristo Y comienza A llenarse de Dios Y comienza a subir ¿Verdad? Y a subir Sin impedimentos Sin problemas Sin piedras Sin piedras en el camino Va creciendo Va creciendo Va creciendo Ay Dios mío Que bueno es esto Que bueno es el evangelio Ay Señor Y mira aquel pecador Que está allí Porque te sientes Que puedes hasta señalar A otro Porque es que tú estás Tan perfecto ya Tú estás Ay Dios mío Tú estás tan alto Que tú no ves la hora Y de momento Llegas a un punto Y te salen Cuatro escollos En el camino De momento Te explota Una rabieta De momento Te enfoconaste Con alguien Y te metiste En el cuarto Te cortaste el pelo Y fuiste allá Y te pusiste Más pintura En la cara Que nada Y el hombre Se para allá Se enfureció Y empezó A romper cosas En la casa Y entonces Dice Pero y que pasó Que pasó Estoy estancado No subo Me siento Como que no voy Para adelante Que es lo que pasa Sabes que Eso estaba ahí Hace tiempo Siempre estuvo ahí No es que te encontraste Con algo nuevo Eso estuvo ahí Siempre Pero el Señor Estaba esperando A que tú crecieras Y 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 llegaras al nivel espiritual Donde Él te pudiera Revelar a revelar a ti Que eso está ahí Que lo tienes que sacar Para afuera Y ahora se manifestó Y tú sabes para que se manifiestan las cosas Para que uno Para que uno las saque para afuera ¿Sabes por qué se manifiestan las cosas? Para que te des cuenta Que no eres tan perfecto ¿Sabes por qué se manifiestan las cosas? Porque Dios dice Ahora te voy a mostrar algo De la imperfección Que todavía queda en ti Para que cambies la transforme Sácalas para afuera Si quieres seguir creciendo Alabado sea Dios en esta hora Por eso la Biblia dice Y revestido del nuevo El cual Conforme a la imagen Del que lo creo Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno El que se ha arrepentido Cambia de actitud Es sumiso Tiene un continuo deseo De aprender y de crecer Y sobre todas las cosas El que se arrepiente Tiene pasión Por la santidad Conté nueve Nueve aleluya y nueve gloria a Dios Es un fruto Del arrepentimiento El tener pasión Por la santidad El desear ser santo Porque la Biblia dice Ser santos Porque yo soy santo ¿Ah? Y es un fruto El uno desear ser santo Es un fruto El uno desear El uno pedirle a Dios Señor Permite que tu santidad Crezca y se desarrolle Dentro de mí A eso se le llama Fruto de arrepentimiento La Biblia enseña Que la santidad Es uno de los frutos En la vida De todo hombre Y de toda mujer Que ha asestado A Cristo como Salvador Y en la Y en una próxima Serie de mensajes Parecido más o menos A esta Que voy a predicar Después de que Le predique un par De mensajes De esos que a ustedes Les gustan Un poco más suavecito Para que por lo menos Traguen este Que le estoy predicando Ahora Que se van a tardar Un par de semanas Para entregárselo completo Pero después de ese Vengo con una serie De mensajes Que se llama La santidad En la Biblia La santidad En la Biblia Vamos a escudriñar La santidad En la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Vamos a decir Un montón de cosas Que la gente dice Que eso Pertenece a la ley Que si esto Que si lo otro Vamos a ver Si de verdad Pertenece a la ley Porque la Biblia Se explica a ella misma La Biblia Se explica a ella Solita Y el que tiene El Espíritu Santo No tiene problema Para entender la Biblia Cuando la Biblia Está bien explicada Alabado sea el Señor En esta hora Dale un aplauso a Cristo Y yo sigo para adelante Dáselo más fuerte Me quedo ahí Santo No luches más Con tus fuerzas humanas La gente Que anda luchando Para cambiar El cambio Está supuesto A ser un fruto El cambio El cambio no está supuesto Que llegue como producto Del esfuerzo Del sacrificio De la batalla De la guerra Que yo tengo Con esta carne Para cambiar Para lograr Que la carne Se someta Y está uno peleando Ahí No, que lo tienes que dejar No, que no lo voy a dejar No, que no El cambio Es un fruto El fruto Viene de adentro Hacia afuera Mientras más Tú buscas A Dios Más el fruto De Dios Crece dentro De ti Y llega el momento Que ese fruto Que está creciendo Dentro del árbol Sale Hacia afuera Y se manifiesta No tiene que haber Una lucha Para cambiar La lucha La hay Cuando hay cosas En nosotros ¿Cuánto me estás oyendo? ¿Cuándo es que está la lucha? Cuando hay cosas En nosotros Que nos gustan Y nos gustan Tanto Que no Las queremos Dejar Y cuando una persona No quiere dejar algo Tú sabes lo que hace Busca la forma De justificar Lo que le gusta Para no dejarlo Santo Dios Hay personas Que justifican Su mal carácter Otros justifican La falta de santidad externa Otros justifican La gente anda Justificando Todo lo que les gusta Y hay personas Que justifican Las cosas malas Que llevan Diciendo Ninguno es perfecto Yo no soy perfecto Pues mira Tú no eres perfecto Pero el Espíritu Santo Que está supuesto Estar dentro de ti Él si lo es ¿Ves entendés? ¿Ves entendés? ¿Ves entendés? ¿Ves entendés? No somos perfectos Pero el Espíritu de Dios Lo es Y el Espíritu Santo Nos reargulle Y cuando estamos Haciendo algo Que a Dios No le agrada Nosotros Lo sabemos Porque hay algo Dentro de nosotros Que nos dice Que eso No está bien Que está mal Pero si lo seguimos Haciendo Es porque Nos gusta No es que Que a la gente No le gusta Que se le hablen Verdades Si lo seguimos Haciendo Es porque Nos gusta Y mientras Te guste No va a salir De ti Mientras te guste No vas a cambiar ¿Ah? ¿Por qué usted Se cree Que hay tanta gente Justificando Los ritmos Mundanales Dentro de la música En el Evangelio En este tiempo ¿Ah? Porque les gusta Ah no Yo no creo Que la salsa Es malo Seguro Porque te gusta La salsa Ah yo no creo Que el reggaetón Sea malo Porque te gusta La carnalidad Que hay en el reggaetón Y los movimientos Sensuales Que hay dentro de él Y yo le digo A usted una cosa Mire La santidad Se refleja Aún en la forma En la cual Nosotros Mi amado hermano Adoramos a Dios Y se refleja Hasta en la forma En la cual Nosotros reaccionamos A la música Que tenemos en la iglesia Porque Nosotros cantamos Coros en la iglesia Los coros son Un poco rápidos Pero A veces Tú ves personas Que cuando Se está cantando Un coro En la iglesia Se retorce En la banca Como si estuvieran Bailando Una salsa Mueven las caderas Eso se ve más En las mujeres Usted las ve Moviendo las caderas De un lado Para otro Tirando pasitos Aquí Pasitos Para allá Y moviendo Las manos Así El señor Reprende al diablo Y sobresalen De entre los demás Porque mientras Porque mientras ellos Están tirando pasitos Los demás Que están escuchando La misma música Y el mismo ritmo No están tirando pasitos Están adorando a Dios Y cuando se trata De salir a dar Un par de vueltas No están bailando Están danzando Danzando No la danza judía Ni danza inventada Por hombres Danzando En la unción Del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Canción! la iglesia no es un centro de baile es un lugar de adoración a Dios la iglesia no es un centro nocturno es un lugar de alabanza alabanza al rey que vive al rey que viene a levantar a su pueblo y que pide alabanza santa y cuando yo veo a una persona que veo que está tirando mucho pasito yo digo le voy a dar unos días a ver si al par de días yo veo que el asunto sigue office si es mujer le digo a mi esposa siéntate con esa persona que nos está visitando que cuando se está cantando tiene tremendo baileteo formado ahí y enséñale como es que se alaba en la casa del señor y si es un hombre pastor lo cojo yo me la acerco y le digo oiga varón usted parece que en el mundo era un bailarín ¿verdad? si pastor cuando yo estaba en el mundo venga estaba a bailar se le nota hermano se le nota se le está notando que le gustaba bailar pero venga conmigo a la oficina que le quiero hablar una cosa acerca de lo que es la música que adora a Jehová santo Dios porque hay diferencia entre la música que le adora a Dios y la que no lo adora y tiene que haber diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve y aquí no y la iglesia no se bailan los rumbos de la calle ni las canciones mundanas del mundo y hay gente que salen de la iglesia ay señor cantando música santa y después cuando se meten en el carro sacan un CD del infierno los ponizai por fin cierran las ventanas suben el volumen y se van por ahí en la carne se van por ahí en la purita carne se van por ahí en el carro Dios tenga misericordia de ellos que creen que pueden engañar a Dios que aunque en la iglesia no se les vea así hay un Dios que los ve santo Dios pero la Biblia dice en Hechos capítulo 17 verso 30 en adelante pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia diga conmigo ignorancia Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y el verso 31 nos dice porque es que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan dice por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberlo levantado de entre los muertos Cristo es el que va a juzgar al mundo un día a Cristo lo juzgaron y hay quien dice si Cristo viniera le harían cosas peores se van a quedar con las ganas Cristo cuando vino vino como cordero pero ahora cuando venga viene como el león de la tribu de Judá viene como juez no viene para ser juzgado él viene para juzgar alabado sea el Señor en esta hora ay papá Dios y ahí dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia prepárense todos los infieles de esta tierra que andan a sus anchas en este momento que andan aprobando leyes a favor del lesbianismo los homosexuales aprobando la legalación de la marihuana aprobando aborto y cuanta porquería el diablo se ha inventado prepárense porque si no se arrepienten se van a enfrentar ese día en el cual la biblia dice que Dios juzgará al mundo Dios lo va a juzgar ese día está puesto en el calendario de Dios el día del juicio tiene un día y tiene hora y cuando ese día y esa hora llegue no hay nadie que lo pueda impedir nadie lo va a poder detener por eso el Señor nos decía anoche no te impacientes a causa de los impíos ni tengas envidia del que hace iniquidad dice el Señor no te impacientes a causa de ellos ¿sabes por qué? porque yo he establecido un día en el cual los voy a juzgar a todos ellos leí en cierto lugar donde decía y voy a leer lo que leí porque lo pasé aquí para compartirlo con ustedes en este mensaje esta es la razón por la cual el arrepentimiento es tan útil en nuestro caminar con el Señor y por la que el enemigo de tu corazón quiere desanimarte para que no te arrepientas el arrepentimiento y el cambio van de la mano entre más nos arrepentimos de actitudes y comportamientos malos más cambiaremos mientras más nos humillemos ante la presencia de Dios por las actitudes malas que hay en nosotros más nosotros vamos a cambiar el proceso no va a ser siempre instantáneo y eso ya yo se lo mencioné pero el evangelio es un mensaje increíblemente simple en cualquier momento y cada vez que te des cuenta de que estés haciendo algo mal confiésalo delante del Señor y Él te va a perdonar Él te perdona absolutamente sin cuestionamiento sin dudas Jesús perdonó a Pedro que lo negó y también nos va a perdonar a nosotros Jesús nos dijo que perdonáramos a nuestros semejantes por cualquiera y por todas las ofensas que cometan en contra nuestra no hasta siete sino setenta veces siete que eso es como prácticamente un número infinito si Cristo nos exige eso a nosotros es porque Él también está dispuesto a perdonarnos cada vez que tengamos necesidad pero eso no nos abre a nosotros una puerta para caminar de una forma licenciosa creyendo que podemos vivir delante de Dios como a nosotros nos dé la gana y queriendo abusar del perdón y la misericordia del Señor solamente lo que quiere decir es que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad y se arrepiente Dios lo va a perdonar el arrepentimiento va tomado de la mano a una transformación de vida y esa transformación la hace aquel a quien nosotros hemos aceptado Jesucristo si es que nosotros se lo permitimos ¿cuántos están dispuestos a permitirle a Cristo que le quite todo lo que tenga que quitar? si nosotros se lo permitimos Él está dispuesto a hacerlo el arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado eso es lo que hace que nos sintamos mal hasta con nosotros mismos la Biblia dice en Ezequiel capítulo 14 verso 6 así dice Jehová el Señor convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones hacemos esto con un aborrecimiento y desprecio aún hasta con nosotros mismos es Ezequiel 20 43 Dios lo presenta así y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometiste dice os aborreceréis a causa del pecado que ustedes cometieron cuando Dios comienza a obrar en la vida de una persona uno siente esa cosa dentro de uno porque uno sabe que no está obrando bien que no está obrando correctamente y comienza el proceso del cambio cuando nosotros nos sometemos al arrepentimiento para que produzca los frutos que tenemos que tener ese arrepentimiento es el que produce un pesar auténtico una tristeza santa en contra de aquellos que hemos hecho el apóstol Pablo le decía a los corintios en segunda de corintios capítulo 7 verso 9 en adelante ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento yo he bregado con personas he trabajado con personas muchas veces han hecho algo malo vienen donde uno vienen llorando tú le preguntas qué pasó no pastor hice algo indebido ese es el trabajo del Espíritu Santo hacemos algo indebido el Espíritu Santo nos redalgulle busca que confesemos no delante de los hombres sino delante de Dios tú confiesas delante de Dios Dios te va a perdonar Proverbs 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia el apartarse forma parte del fruto que sigue al arrepentimiento es un arrepentimiento auténtico cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón para que nos apartemos de algo nos sentimos a veces como si estuviéramos hasta enfermos hasta que no hemos vencido aquello que está en nosotros que sabemos que está mal el salmista lo describía así ¿cuánto me están oyendo? en el salmo 32 versos 3 y 4 destaca esto que yo acabo de decir mientras callé dice el salmista se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mi tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano fíjate bien lo que le está diciendo mientras él cayó ante la presencia de Dios la maldad que había en su corazón él se sentía como que sus huesos habían envejecido sentía dolor en sus huesos eso es lo que le da a la gente cuando envejece ¿verdad? le empieza a dar hasta dolor en los huesos oígame santo Dios ay Dios dice el verdor se me volvió como sequedades de verano fíjate bien la confesión tiene que estar hecha de todo tu corazón diga conmigo de todo tu corazón debe ser así la Biblia dice en Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad y uno de los frutos de una persona que da frutos de arrepentimiento es cuando hay algo malo en su corazón va ante la presencia de Dios para pedir perdón va ante la presencia de Dios para decirle Señor perdóname cámbiame yo no quiero volver a hacer esto yo voy a poner de mi parte y comienza una lucha contra la carne hay ocasiones que esa lucha se puede extender pero al final si tú eres sincero vas a vencer denle la mano que está a su lado y dígale si tú eres sincero vas a vencer santo Dios dije momentos atrás que el arrepentimiento da como fruto y como resultado el deseo de la justicia y de la santidad de Dios la Biblia misma nos enseña a nosotros que nosotros debemos de andar en justicia y en santidad que tenemos que tener cuidado de buenas obras Hebreos capítulo 12 verso 14 dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor ¿cuánto lo alaban? ahí dice dos cosas no dice una dice seguid la paz con todos no puedes ser un guerrillero ni puedes ser una guerrillera tú tienes que estar en paz hay gente que habla mucho de santidad y son unos guerrilleros y una guerrillera ¿qué santidad es esa? mientras hablan de santidad también están haciéndole la guerra a otras personas peleando con otras personas metidos en bochinches con otras personas tratando de destruir a otras personas no ese versículo tiene dos partes dice pecados Cristo anda buscando que seamos que seamos penitentes verdaderos Él quiere librarnos del poder que el pecado ejercía sobre nosotros cuando no le servíamos forma parte de su promesa librarnos del poder del pecado si tú te arrepientes si tú le clamas Él te da poder Él te da autoridad para que venzas lo malo que habita en ti ¿por qué? porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1 verso número 4 que hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él a su nombre en Tesalonicenses capítulo 4 verso número 7 leemos que la Biblia dice pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación y en primera de Tesalonicenses 4 3 leemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santificados que es ser apartados para el uso santo del Dios al que nosotros servimos la Biblia es clara capítulo 2 verso 11 y 12 de Tito porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos ¿qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? que hay gente por ahí que siempre están hablando y diciendo oh nosotros estamos en la gracia no estamos en la ley estamos en la gracia pues la gracia es una maestra que enseña y Tito lo dice bien porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos así que voy a terminar estos son los frutos de un arrepentimiento bíblico auténtico es tener un anhelo profundo de haber terminado con el pecado porque es la plaga y el pesar de nuestro corazón número dos es un anhelo profundo de abstenernos de las lascivias carnales que batallan contra el alma número tres es un anhelo por pelear la buena batalla de la fe un anhelo por pelear la buena batalla de la fe número cuatro crea en uno un anhelo profundo de nunca volver a un camino de obstinación y de egoísmo sino anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su lucha mirable número cinco crea en nosotros un anhelo profundo de seguir al Señor en una senda de santidad todos los días de nuestra vida número seis crea el arrepentimiento como fruto un deseo profundo de complacer a Dios en todos nuestros caminos y número siete crea el arrepentimiento como fruto un anhelo profundo de juzgarnos a nosotros mismos cada día para que no tengamos que ser juzgados por Él ante el Señor y vivir a sus pies con un corazón quebrantado y con un espíritu contrito que significa un espíritu humillado amado hermano la santidad es mucho más de lo que algunos nos quieren enseñar mucho más profunda de lo que algunos piensan y toca áreas en nuestra vida que algunos todavía no le permiten a Cristo que se las toque pero Cristo está ansioso y deseoso por hacer de nosotros el tipo de vaso de honra que Él quiere que nosotros seamos no podemos estar mirando solamente lo de afuera cuando por dentro entonces estamos llenos de un montón de basura no podemos estar hablando mi amado hermano de santidad de adentro y por fuera estar cargados también de basura porque tan mal está uno como está el otro ¿cuántos me están escuchando? tan mal está el que se limpia por fuera y no se limpia por dentro como tan mal está el que se limpia por dentro y no se quiere limpiar por fuera esto es por dentro y por fuera dígalo conmigo por dentro por dentro por dentro y por fuera y por fuera y por fuera y por fuera la santidad es más profunda de los que algunos le están enseñando y hay personas que solamente se circuncriben a un área de la santidad y circuncribiéndose a esa sola área de la santidad no se están dando cuenta que están fallando en otras áreas que son tan importantes como el área que ellos están predicando y por eso es que hay personas mi amado hermano dentro de las iglesias de santidad y aún dentro de los altares de santidad hay gente que se va a quedar porque no dejan no dejan que la santidad toque áreas de su vida que tienen que ser transformadas la santidad cuando toca algo lo cambia ¿cuántos me están oyendo? pero si eso ustedes lo saben hay áreas de la vida de ustedes que fueron cambiadas por la santidad de Dios pero hay otras áreas que muchas personas no lo permiten y hay áreas que están afuera y hay otras personas que las tienen por dentro y yo estoy predicando un mensaje tan y tan bíblico pero tan bíblico que después que nosotros fuimos a Puerto Rico mi amado hermano hubieron tantas emisoras de internet que estuvieron traspasando esa actividad y ahora hay un montón de gente que vieron aquellos allá en Puerto Rico y se pasan conectándose con el canal nuestro es más hasta hay una persona por ahí que yo no conozco que graba que ahora mismo mientras yo predico me están grabando increíble increíble me están grabando y el domingo pasado me encontré con que yo creo que no había pasado una hora que yo había terminado el mensaje en este altar y ya lo habían puesto en Youtube hay alguien por ahí que me está grabando me he encontrado con un montón de páginas de websites de predicadores de santidad que tienen los mensajes míos puestos y los venden y le dicen a la gente que pueden hacer el download están vendiendo hasta mis mensajes y son predicadores de santidad que yo no conozco y ni tan siquiera respetan el derecho que uno tiene sobre lo que Dios le ha dado y donde está la santidad en eso cuando eso en el lenguaje de la calle se le llama piratear dale un aplauso a Cristo que Cristo se lo merece dale un aplauso más fuerte que es para Cristo yo no lo pedí para mí yo lo pedí para Cristo a su nombre a su nombre a su nombre estoy esperando que pongan ok ya lo pusieron a correr escuché bien y es increíble yo estoy sorprendido ya hay hay tres partes ya las primeras tres partes del mensaje de este mensaje ya están en Youtube y yo todavía ni he logrado verlos divididos en mi casa y ahorita sale el cuarto olvídese que el que lo está grabando lo va a poner ahorita él me está escuchando ahora mismo y hay personas que me dicen usted puede llamar ahí y yo sé que yo puedo llamar y yo puedo pedir que lo saquen pero sabe usted por qué yo no lo hago porque a Cristo en una ocasión le dijeron mira encontramos a uno que está predicando por ahí le dijimos que no lo hicieron y Cristo dijo olvídate déjalo si el que no está conmigo el que no está conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama por lo menos la palabra está siendo predicada por lo menos que le pongan el nombre del ministerio mira www.liberacionencristo.com por favor pónselo si y mientras hay quienes la rechazan hay hasta quienes están grabando para ponerla en el internet porque ellos sienten que esta palabra de arrepentimiento hay otros que la tienen que oír alabado sea Dios en esta hora y la grabadora del teléfono del ministerio yo la tengo puesta que todo mensaje que dejan en esa grabadora me manda un email a mi con el mensaje para que yo lo escuche en la computadora y eso es increíble de todos lados están llamando ahora mismo en los Estados Unidos de Puerto Rico ya en estos días hablé con un pastor de Nicaragua Samuel David está en conversaciones con los hermanos de Perú que quieren que vaya para allá no sé cuándo es Samuel David cuando es en junio es en junio que quieren que estemos en Perú y por acá hay otro de Chile que está llamando también entonces que es lo que está pasando sabe que quiere decir mi amado hermano que aunque es cierto que hay un mundo que se está metiendo en la maldad y en el pecado cada vez más y hay iglesias que cada día están siendo más cambiadas y se están yendo más a la maldad y a la apostasía esto que está pasando con esta palabra nos anuncia que todavía hay 7000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal a su nombre y yo voy a predicar esta palabra ¿cuánto me dicen predica la pastor? predica la pastor repítemelo de nuevo la voy a predicar porque hay quien la está buscando hay quien la desea hay quien tiene hambre de ella hay quien la guela a su nombre y esta palabra va desde el altar para abajo a todo el que le caiga estemos de pie en esta tarde 111 111